Aquí medimos un centímetro, dos centímetros y medio, hacemos una incisión que no perfore toda la yema y hacemos esto, como podrás ver, tiene un bordón muy bonito esta yema, se quiere decir que está vivo, y medimos aquí con el patrón, este es el patrón, medimos aquí con el patrón, esta yema puede esperar aquí sin contaminar, ahí espera la yema, y este es el patrón, este con cuidado se le hace, con mucho cuidado, de no, tratar de no, que la navaja no te vaya a cortar la mano, correcto, este va a ingercer otra, si, si, entonces se mide exactamente los dos centímetros y medio, que más o menos ya lo marcamos aquí, y vamos a hacer el corte, donde va a ir insertada la yema, ahí está, eso ya nos cortamos aquí, cortamos aquí, emparejamos aquí, emparejamos aquí, emparejamos aquí, esto está un poco difícil porque está a cierta altura la planta y trabaja en un incómodo, buscamos la yema y la metemos aquí con el patrón, ahí está, teniendo cuidado de que se junte aquí sabia con sabia y ahí es donde va a agarrar el injerto, apretamos, hacemos la primera apretada y continuamos con la segunda, siempre teniendo cuidado de que la sabia de la yema con la sabia del patrón estén juntas por lo menos una, aquí sellamos este, sellamos este, sellamos aquí este y metemos un plástico para terminar de sellar, para que no entre agua, no entre aire le damos una apretadita aquí otra apretadita esto es un injerto convencional, tiene un 50% de probabilidades de que pegue ya después venimos, le ponemos una bolsita aquí para que, protegerla de la lluvia, del agua y de, y de, el aire listo muy bien